Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de ganar al Sevilla en el Camp Nou por 3 goles a 0 y dejar al Madrid a 8 puntos Xavi ha reunido a los jugadores del vestuario y han hecho piña Ha felicitado especialmente a Rafinha con el partidazo que hizo Y también a Kessier al hacer también un gran partido sustituyendo a Sergio Busquets Que salió lesionado que por cierto va a estar de 2 a 3 semanas de baja Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar Que inmediatamente después de finalizar el partido contra el Sevilla Xavi ha reunido a toda la plantilla en el vestuario y han hecho una conjura Que es la siguiente Dejar la piel y la sangre en el campo para ganar otro triplete Liga, Copa y Europa League Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!